Bienvenidos una semana más al Corner de la Liga. Hoy tendremos un programa súper especial y es que aparte de repasar el Team of the Week, también estaremos en primicia en el Derby Vasco. Jugaremos en FIFA 22 un partido entre Real Sociedad con su representante Jan Uzay y el Athletic Club de Bilbao con su representante Asier Villalibre. Así que el programa de hoy viene cargado, cargado. Soy Spursito y esto es el Corner de la Liga. Empezamos. Y empezamos el Team of the Week hablando de Raúl de Tomás, también conocido como RDT, que con un gol y una asistencia se marcó un auténtico partidazo en el partido del español en la última jornada. Es un jugador al que yo os recomiendo poner con estilo de química cazador para subir un poquito más el ritmo y el tiro. Las estadísticas, como veis, no quedan nada, pero que nada mal. Y en cuanto a la química tenemos una infinidad de posibilidades, ya lo sabemos, al ser de la Liga Santander y español, yo en este caso os voy a recomendar ese ítem especial de Lucas Vázquez e incluso a Marcos Llorente, que sale en prácticamente todos los programas del Corner de la Liga. Y seguimos con Fekir, que se está marcando un auténtico temporadón. Solo hace falta ver dónde está ahora mismo el Real Betis en la Liga Santander. Está marcando muchos goles y lo volvió a hacer en el último partido contra el Levante. Dos goles que le dieron la victoria al Real Betis y por lo tanto merecía estar sí o sí en este Team of the Week. En cuanto al estilo de química os recomendamos ponerle motor para subirle el pase, subirle también el regate y el ritmo, que es importante en los mediocentros ofensivos. Y en cuanto a la química, encontramos a ese Koundé, que ya sabéis, es del Sevilla, pero también es francés y de la Liga Santander y por lo tanto da muy buena química. Y también tenemos a Mendy, el lateral del Real Madrid, que también puede ir perfectamente en el equipo junto a Neville Fekir. Y terminamos el Team of the Week hablando de Rulli, el portero del Villarreal, que se marcó un auténtico partidazo frente al Real Madrid para sacar un puntito muy valioso para el submarino amarillo. Ya sabéis, a los porteros yo siempre os digo, dejar este estilo de química base es lo mejor para los guardametas. Y en cuanto a la química, encontramos muy buenas posibilidades, incluso con Pau Torres, ya sabéis, también jugador del Villarreal con el que da ese link verde. O, ya que el partido era contra el Real Madrid, os puedo recomendar a dos defensas que funcionan muy bien de la Liga Santander y que seguro que muchos ya habéis utilizado, como son Álava y Militao. Y hasta aquí el Team of the Week, pero atención, no os vayáis muy lejos porque ahora se viene lo grande, derbi vasco entre Asier Villalibre y Januzay. ¡Vamos con ello! Hoy en el córner de la Liga tendremos algo súper especial, que es este Athletic contra Real Sociedad, el derbi vasco, que se va a jugar dentro de tres días. Y para ello nos hemos traído aquí a dos representantes, uno de cada equipo, como son Asier Villalibre, ¿cómo estás? ¡Hola! Y a Januzay, ¿qué tal? Muy bien, gracias. El Athletic es el que juega como local esta vez, así que voy a empezar preguntándote a ti así, ¿qué tal este año en el FIFA? ¿Cómo te ves? ¿Estás jugando mucho? ¿Tienes buen equipo o qué? Bueno, es verdad que este año le estoy metiendo horas, así que a ver qué tal va este partido. Y tú, Januzay, ¿qué tal? ¿Cómo te va este año con el FIFA? Bueno, bien, vamos a decir. No como antes, pero bien. O sea, a otros años has jugado más, ¿no? Digamos. A otros años estaba muy bueno, pero ahora he perdido mucho nivel, entonces, ¿por qué no juego tanto más? Pero bueno. Muy bien, pues hoy, como decíamos, para esta previa, antes de este derbi vasco, vamos a hacer jugar a el mejor del Athletic contra el mejor de la Real. Si estáis preparados, imagino que ya tendréis por ahí vuestras plantillas. Contadme rápidamente, empezamos con Asi, un poquito las claves del equipo y, sobre todo, quiero saber si os vais a usar en la plantilla, en el once inicial. Sí, bueno, yo empiezo en el banquillo porque no me veo bien para jugar este partido. Y he apostado más por velocidad. He cogido jugadores rápidos, he puesto bandas rápidas y mi juego yo creo que va a ser el contraataque y velocidad. Y tú, Yanozai, ¿te has puesto en el equipo o no? Bueno, creo que los ataques tenemos bastante velocidad ahí y al FIFA tiene que jugar con mucha velocidad para intentar ganar el partido. Va, pues no os molesto más, vamos ya con el partido, así que cuando queráis. Es un poco lento, ¿no? Sí, la Play 5 es lento. La versión de la Play 4 va un poquito más rápido. Pero empezamos bien. ¡Qué contraataque, eh! Es bueno, eh! Es que ahí a la contra, Willy, es muy rápido. Madre mía, FIFA me han puesto 50 en el físico o qué? Qué malos. Madre mía. What? Yo pensaba que era falta clara. ¿Qué es eso? Eh, es tan lento, eh! No, 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 no. No, 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 ha pitado final, final. Bueno, pensaba que había pitado penalti. Media parte, 2 a 1 con remontada de Asier y ha empezado ganando Yanozai. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, estoy jugando bien, la verdad. Por lo tiempo que no he jugado. ¿Vas a hacer cambios en revulsivos ahí para la segunda parte? Sí, 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 voy a meter más velocidad ahí. Vale. Muy bien, pues os dejo jugando. A ver si podéis volver a darle vuelta a esto, Yano. No. ¡Ohh! ¡Gracias! 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 Perdón. Qué mal, ¿eh? Es que ya tienes a todos ahí atacando. Ya. ¿Qué es eso? Se ve que no me gusta defender, ¿eh? Muy bien, pues final del partido finalmente se lo lleva en este caso el Athletic. Ya nunca ha pasado, porque al final del partido te has lanzado arriba y no han terminado de salir las cosas, ¿o qué? Tenía que ir a por el partido. Si no, si no correrías gol, bueno, no vas a matar goles. Hemos visto esos cambios también buscando un poquito más de ritmo, más de velocidad y tal, pero eso, ¿no? A la contra al final ha terminado matando a Asi. Te tengo que decir que Asi es muy bueno, va muy de humilde y tal, pero es bueno. A mí me ha ganado unas cuantas veces jugando contra él, así que no te sientas mal porque Asi tú has hecho cambios también. He metido doble en el lateral. He visto a Yuri cansado, he metido a Marcos ahí, Yuri de extremo. Y luego he visto a Muñein cansado y yo le he metido a Ollán, un poco frescuro. Muy bien. ¿Qué esperas respecto al derbi de este fin de semana? Es que ojalá se dé este resultado y que sea un buen partido para ver y que lo disfrutemos todos. Janu, ¿tú qué esperas para el partido? Bueno, un partido duro. Como sabemos que todos los equipos que juegan ahí sufren mucho y estoy seguro que la gente van a disfrutar mucho de este partido. Oye, pues muchas gracias a los dos por haberos pasado aquí por el córner, por dejarnos disfrutar de este derbi en el FIFA 22. Seguro que disfrutaremos muchísimo también del partido liguero. Así que nada, de corazón, muchísimas gracias. Esperamos volver a teneros por aquí pronto y un abrazo y mucha suerte sobre todo para los dos. Gracias. Bueno, auténtico partidazo este derbi vasco. Ya sabéis que no os podéis perder el encuentro que se jugará este fin de semana, este Athletic Club de Bilbao contra la Real Sociedad. Y ya solo me queda deciros que ahora mismo estamos en medio de un eventazo en FIFA 22. Ultimate Team, como sabéis, con esos Future Stars están saliendo jugadorazos. Así que si os veo interesados, quizás el próximo programa lo dedicamos a ver alguna de las estrellitas que están saliendo por ahí. Nada más, soy Spursito y esto ha sido el córner de la Liga. Nos vemos la semana que viene. Chao.